La verdad que sí, muy contentos por poder haber concretado hoy el encuentro, que como vos bien dijiste, estaba planificado para la semana pasada y por cuestiones climáticas tuvimos que suspenderlo. Siempre es bueno organizar estas instancias de encuentro con las categorías inferiores para promover la disciplina y sobre todo para promover el fútbol femenino. ¿Qué clubes están participando del encuentro? Bueno, tenemos la participación de Sarmiento de Humboldt, Unión de Esperanza y San Lorenzo con dos equipos y bueno, nosotros el club, el anfitrión que también pudimos por suerte conformar dos equipos. Me imagino la felicidad para las niñas de acá argentinos de poder enfrentarse a otros rivales porque también me imagino la actividad que tienen ellas es a través de estos encuentros. Sí, sí, exacto. Ellos todavía no están en competencia por liga, esa categoría. Entonces, bueno, los momentos que tienen para participar y compartir con otros equipos son estos, estos encuentros. También se nota, Mara, un ambiente muy ameno. Siempre que hay encuentros del femenino se acercan los familiares y siempre es algo muy lindo que se disfruta también un poco en familia. Sí, sí, las familias acompañan a las nenas y también siempre tenemos el acompañamiento de la gente de nuestro club, de las chicas, las jugadoras de primera, de las otras categorías de inferiores que vienen a colaborar y acompañar a sus compañeras más chiquitas. Y de hecho, todos están trabajando de alguna manera. Te veíamos a vos, Mara, también trabajando. Luli también que andan las vueltas. Todos poniendo su granito de arena. Sí, sí, acá tenemos un grupo de trabajo que, como siempre decimos, si bien es una comisión para los papeles, como le decimos nosotros, pero trabajamos todos a la par. Luli, hablaba con Mara en off. Ustedes tienen un evento muy importante que es el Argentinito Femenino. ¿Ya tienen fecha para ese torneo? Sí, será en septiembre, el 14 y 15 de septiembre. Y bueno, ya está en marcha y vamos a contar con tres categorías, como fue el año pasado, sub-10, sub-12 y sub-15. Que bueno, ya las inscripciones están abiertas, así que aprovechamos la oportunidad para hacer la invitación. Y bueno, comentarte también que ya tenemos clubes inscriptos que ya nos han confirmado su participación. Ya el año pasado había sido realmente una muy buena, exitosa la primera edición. Y me imagino que para este año intentar mantener por esa línea y quizás redoblar un poco la apuesta. Sí, sí, sí. En eso estamos. La verdad que súper contentos y satisfechos con lo que fue el año pasado. Pero obviamente en el femenino siempre vamos por más. Y Luli, vos que creo que estás desde el primer día con el femenino, qué alegría poder ver todas estas nenas. Y que se siga renovando porque estas nenas seguramente arrancaron hace poquito. Y se sigue manteniendo y renovando la cantidad de nenas que juegan al fútbol. Sí, totalmente, sí. Estoy desde el primer día en el femenino y esto me llena de orgullo. Las nenas, las peques que están jugando hoy, muchas es la primera vez y somos conscientes de que son el futuro, de que son el semillero. Probablemente, y estoy convencida que a muchas las vamos a ver jugando en nuestra primera división. Estamos constantemente trabajando para eso, para que todas las nenas que quieran jugar al fútbol tengan su lugar. Contamos con todas las categorías que hoy están dentro de la liga. Así que eso obviamente que nos llena de orgullo y que vamos viendo que nuestro semillero avanza. Y que, como dije antes, ellas son nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!